Ramón, Rougé, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Mejor ya, poco a poco. Mejor. Os voy a decir una cosa. Así de entrada, para que la gente sea consciente de lo que estáis viviendo en Lleida, ¿quién de los dos nos explica la situación que estáis viviendo esta temporada, Rougé Folli? Bueno, pues ya desde el principio, pues que, pues bueno, la situación sí que ya no era agradable y sí que ahora es verdad que han entrado unos nuevos propietarios y tal y parece que la cosa ya va a mejor y bueno, esperemos que todo lo que queda ahora de temporada podamos estar un poco más tranquilos y centrados en lo que nos gusta, que es jugar a entrenar y jugar a fútbol y eso, sí que al principio, pues bueno, con los antiguos propietarios que había antes, pues se hablaba de todo menos de fútbol y nos teníamos que preocupar por muchas cosas aparte de entrenar y al final era insoportable. Al día a día siempre había cosas ya de impagos o del tema del campo cosas que, pues bueno, que al final esto nos hizo ser más fuertes como equipo y la plantilla cuerpo técnico, pues al final nos ajuntamos aún más para intentar sacar esto para adelante y pues bueno, a día de hoy podemos decir que, pues bueno, nos ha ayudado a crecer cada jugador y pues bueno, suerte que aún estamos cerca de poder luchar para cosas bonitas y ahora, pues bueno, a intentar disfrutar de un poco más de estabilidad y lo que te digo, a intentar acabar la temporada para luchar para cosas bonitas. Ramón, a ver, no te enfades, ¿eh? Habías vivido en Walt Disney, que era acá en Barça y... Había... ¿Eh? Había... Había... Estaba acostumbrado a cobrar el día 28 y aquí me encuentro que... En seis meses no cobré Honduras. Cobras el día que te tocas. Llegas y no tienes ningún verde... Y realmente has visto la otra cara del fútbol, Ramón, y en pocos meses. Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, esto me ha servido para crecer mucho personalmente, para madurar mucho y ver lo que el fútbol realmente es, pero bueno, por suerte hemos tirado para adelante y ahora tenemos esta estabilidad que el equipo necesitaba y... Y ahora ya no hay excusas, ahora hay que luchar para subir a la primera y... Y hay que ir con todo, porque ya no hay excusas de que no cobramos, que no... De esto, que no tal, de lo otro... Y ahora ya con todo se tiene que ir. Los... Me ha gustado mucho una frase de Roger, de decir, al final, si la piña del equipo, si la piña del staff se hubiera desmontado mucho más de lo que ha pasado, porque ya ha habido compañeros que sí, que han acabado saliendo, ¿no? Pero que esa unión que habéis formado en el equipo y dentro del vestuario ha sido clave para poder pasar esta situación tan delicada que vivía Lleida, que por momentos parecía que podía haber desaparecido el club. Sí, está claro que al final, si no nos hubiéramos juntado todos juntos allí y luchar para intentar sacar esto para adelante, a lo mejor hoy no estaríamos aquí, porque los propietarios que han entrado ahora, a lo mejor si hubieran visto el equipo en descenso, a lo mejor no hubieran hecho la inversión que están haciendo. O a lo mejor nosotros pues ya... No sé, ya a otra cosa estaríamos hablando. Al final, por suerte, en su día seguimos todos para adelante e intentar sumar victorias y al final es lo que nos ha dado estar aquí donde estamos ahora y que de verdad que estamos para luchar para cosas bonitas. Parece, por lo tanto, que lo peor ya ha pasado y que ahora todo lo que tenga que venir tiene que ir en positivo, Ramonet. Pues sí, la verdad que sí, porque como dice Roger, cuando estábamos tan mal pensábamos que nada podía ir a peor y al final iban cosas a peor, pero ahora ya ha llegado un punto que ya todo lo que viene con los nuevos propietarios va mejor. Entonces, todo lo que viene es bienvenido, el cambio de césped, las instalaciones, nuevo material, todos esos pequeños detalles que parece que no, pero día a día suman y ahora pues todo va mejor. Sí que es verdad que... No sé si viste el tuit de ayer, hubo un par de follones más, pero bueno, ahora esperemos que se acabe y se arregle todo ya. Claro, es que al final ir al entrenamiento o acercarse y a ver... Porque prácticamente cada día teníais una aventura. Sí, sí, cada día y cada hora, cada minuto, cada segundo, había novela, era como una novela, novela uno, capítulo uno, capítulo dos, capítulo tres, al final esto era... Sí, sí, era peor que una novela. Ya Lleida Tanz al chat dice, follones fue poco con el Esteba, ánims y forza de Cabreta Lleida, aún me acuerdo del mítico Lleida en primera, Matajijantes, ya ha pasado lo peor, qué tristeza ver a un histórico en horas bajas que se arregle todo y que vuelvan pronto arriba, un saludo a los dos de parte de Rudes Lleida, bueno, ánims, chiquets, la agenda al chat, solidarizándose con este momento de Lleida, que por suerte ya ha pasado lo peor, que seguramente los quijantes podíamos haber ido un poquito antes, cuando la cosa estaba más crítica, ya me pudeudir, de decir, Romero, ahora vens, cuando está todo solucionado, pero no, ya podías haber venido unos días antes, pero también así es el momento de que estáis viendo la luz al final del túnel y por lo tanto es bueno el momento para apoyaros, para dar el último empujón. Gabri B, en el vestuario, ¿se está portando bien el míster o no? Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que esta situación con este míster nos está ayudando mucho y a lo mejor con otro entrenador o con otro carácter de persona, pues a lo mejor no hubiera sido tan difícil o no sé, al final una pieza como Gabri a lo mejor sí que nos ha ayudado bastante y al ser un equipo así bastante joven, pues también nos ha ayudado mucho. E01 nos ganó en Lleida el año de Romario, dicen aquí en el chat, imagina't aquest, el año de Romario, que estos dos no estaban ni als ous de su padre. Diles que guiñen un ojo si tienen miedo de responder esa pregunta, dice Fran. No, hombre, no, son muy buena gente. Per ser, ¿quién collons está por aquí, per davant vostro? Porque no esteu sols en aquest pis, ¿hi ha algo más? Mítico Arnaud Gaisa. Ah, ya me ha parecido ver que había alguien que estaba tumbant per aquí que anabas fent miradetas. Digo, estos están pendientes de alguna rata más que está por ahí. Es Noche de Champions, ¿no?, en Can Vila. Sí, sí, Noche de Champions, aquí invito, parece un campus esto. Bueno, escoltad, al que faci falta, per fer piña, al que faci falta. Por cierto, Ramón, ya aquí som, no habíamos tenido oportunidad de hablar. Sortía del Barça un poquito de acabar un sueño, de una oportunidad que pensabas que te podía llegar con el filial y mantenerte ahí, y buenas festas y fins al propero, ¿no? Sí. Mira cómo se ríe. Una rata. Sí, sí. Pero bueno, a ver si el año que viene subimos en primera red y vamos ahí a darles caña un poquito. ¿Te ha quedado un poco la espina, Ramón, de como mínimo no poder tener la oportunidad de una temporada entera en el filial? No, la verdad que no, porque ahora estando fuera del Barça y viendo otras cosas, veo que aquí también estoy muy feliz. Por suerte estoy jugando y veo que tampoco tenía mucho sitio en el Barça, porque están los Tenas, Iñaki, Karevich, y hay mucha gente y al final todos no podemos estar. Y yo, pues, mira, al final he cogido otro camino, que el sueño es el mismo, llegar al fútbol profesional, y yo creo que con este camino también me puede ir bien y estoy contento aquí. Estoy muy contento. Muy bien. No sé si está... Ah, vale, sí, está Juli. Juli, estás por aquí, ¿eh? ¿Estás por aquí a Discord? Juli, ¿vó a ir? Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale, no, lo digo porque ahora la gente le va a hacer unas cuantas preguntas, ellos van a contestar preguntas, y yo es que tengo que salir un momento porque tengo una urgencia y tengo que salir un minuto. Pero antes de la urgencia de salida, para que la gente sitúe un poco a Ramón, Ramón, ¿puedes decir compañeros de generación que tú tenías en el Barça para que la gente se sitúe un poquito? A ver, pues, los típicos, ¿no? Ansu, Gaby, Nico, pues todos estos que hay ahora. Eric Garcia también he coincidido mucho con él. Tenas, que está de tercer portero, ahora también he estado con él. Valdés, ¿quién más? La generación del Roger, la generación del Roger. Bueno, yo, Ferran Sarsanedas, Sergi Canos, Josimar, bueno, que ahora está en el primer equipo, a lo mejor pocos. Así de nombre, no. Pero sí que, bueno, al final coincidí con bastantes que ahora a lo mejor sí que están algunos a la élite, o segunda A, o que están más o menos viviendo del fútbol. Eso sí. Juli, que se mojen los dos. Arnauten, Azkarevic o Iñaki Peña. Que se mojen, que ya vengo. Que elijan a uno. Pues ya sabéis. Ramón, que se mojen. Que elijan a uno. Que he sido uno de los tres. Bueno, yo al final jugué el año pasado contra Arnautenas y me pareció un porterazo. Pero creo que Iñaki ha demostrado que está un poco un paso por delante. Pero bueno, yo creo que al final son dos grandes porteros. Y de Karevic, las veces que lo he visto jugar, pues bueno, sé que también es buen portero y tal. Pero también por los partidos que he visto, por algún comentario, pues a lo mejor sí que está un paso por detrás. Pero yo creo que al final si están allí es por algo porque tienen condiciones. Y me quedé primero por Iñaki, después por Tenas y después ya por Karevic. ¿Y tú, Ramón? Bueno, yo creo que son tres porteros distintos. Uno tiene unas características, otro otras y otro otras. ¿Quién es el ideal para el Barça? No lo sé. Eso se verá con los años. A lo mejor soy yo. ¿Vosotros cómo veis que... O sea, ¿qué pensáis sobre la marcha de... Bueno, la cesión esta de Iñaki al Galatasaray? Bien, supongo que he leído varios diarios y entrevistas. Esto y supongo que es para que coja experiencia porque yo supongo que el año que viene va a ser el segundo de Ter Stegen. Si Neto se va. ¿Y creéis que a Arnau a lo mejor le necesitaría una experiencia así fuera? ¿O creéis que quedarse en el B es lo que tiene que hacer? Katara. No, eso nunca lo sabe. Tu destino no sé si es mejor aquí o allá. Al final todos buscamos el mismo objetivo y a lo mejor si se va le irá muy bien y si se va a lo mejor le va mal. O si se queda le irá muy bien o a lo mejor le va mal. Que esto no lo sé yo. Y a lo mejor no lo sabe ni él. ¿Se han mojado o no, Juli? Roger, sí. Ramón ha hecho la típica de cuando te preguntan si prefieres a Haaland o Mbappé, ¿sabes? Que son distintos. Ya me he cagado. ¿Y Roger qué ha dicho? Roger ha dicho su orden. Yo no he hecho lista ya. Una lista, uno, dos y tres. Molt bé. ¿Y el número uno es? Segundo, Tenar y tercero, Karevich. Pero bueno, que los tres son grandes porteros y al final es lo que dice Ramón. Para el Barça nunca sabes cuál es el mejor portero. Ramón hizo la 3-te-14, dicen en el chat. Antes que pase. Roger, diuen, ballenc de pura sang. Sí, això ho té, això ho té. Bones festes, teniu a Balls, puta, eh? Bones festes per Sant Joan. Foten allà unes festes majors de collons. I hem anat alguna vegada, eh? Allà, concerts de la pegatina. Ara iba a haber dos enans también, fa dos semanas. Correcto, correcto, correcto. Que os pegáis unos festivales. También van hasta bé, también van hasta bé. Que son fiestas que se hacen cada 10 años. Que se hicieran cada año seguramente Balls y habrían terremotos cada año. Porque, nano, los festivales fueron espectaculares. ¿Cuánto le mide Ramón? Ah, perdón. ¿Cuánto mide Ramón? Vale, vale. Digo, ¿qué es esta pregunta? ¿Cuántos me deixas, Vila? Un 91. Un 91. Pues ya sabes. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Roger és més ballenca als calçots, diuen aquí. Pam. Pam, 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 pam. Molt bé. Amics, os dejo que os concentréis. Queda media hora. ¿Qué cenamos hoy en Can Ramón Vila? ¿Qué tenemos, pizzas? No, un poquito de pokeball, así, así sano. Vamos a cuidar. Hòstia, ara sí que m'has deixat tocat, eh? Dic, mira. Dic, ara em dirà, dic, que agredarem unes pizzas, que agredarem unes hamburgueses. Pó, que vol. Però deu haver anat a algun lloc a buscar-los, eh, rates? Sí. El globo, el globo, el globo. El globo, el globo de Yeide. Ya mi cagat. Un... Déjame dar un saludito que me está apretando por el WhatsApp. Sí. Señor Jordi Cumella, nos las tendremos tú y yo. ¡Oh! Pam, ahí la llevas, ahí la llevas. Estamos hablando que hay amigos vuestros que son jijantes y que están ahí pendientes. Hay muchos jijantes, hay muchos jijantes. Son pizzas. Hoy por en el vestuario lo he dicho y seguro que mañana me cae una apretada guapa. Nada, hombre, nada, nada, nada. ¿Quién tenéis en el vestuario? ¿Están Esquens? ¿Están Esquens? Con Esquens. Mític. Mític, mític. Le agrada poco la farándula, el postureo en Insta, eh? Una fotito. Pitch, chiringuito. Sí, sí, sí. Todo el día está hablando de la misma historia. Yo estuve allí con Josep, yo estuve en el chiringo, eh? Sí, 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 sí. Que algún día os explique toda la verdad, toda la verdad. ¿Qué pasó en aquel chiringuito? Que os diga qué pasó. Música de tensión. ¿Qué pasó con Esquens en el chiringuito? ¿Qué condiciones le puso Josep Pedrerol en el chiringuito? Mañana, en exclusiva, en el vestuario de Lleide. Allá, chica. Tendréis toda la información. Mañana cuando llegue, venga, cuéntalo todo. Todo. No te quedes ni un detalle. Dilo todo. Y entonces que os lo cuente. Y cuando os lo haya contado, venís otro día. Podría estar aquí también, Nisquens, por aquí. Los tres. Y daría mucha magia. Daría mucha magia. Daría mucha magia. Lo dejaremos aquí. Ramón, por cierto, ¿es normal esto de tu amigo Gaby o no? ¿Es normal que el animal esté con casi, no voy a decir la chorra afuera, porque hayan nens, ¿no? Pero gairebé. Porque es increíble el nivel que lleva Gaby. Sí, sí. La verdad que, bueno, yo cuando llegué al año, bueno, el año pasado empezamos la pretemporada y él era cadete y ya venía a ser juvenil de primer año y lo pusieron con nosotros y ya desde el primer entreno ya se vio. Y lo bueno que tiene, no es solo la calidad que tiene, sino cómo va. Cómo va el balón, las disputas, todo lo que hace. Es de locos. I per acabar, Roger, ja pregunta per tu. Diu, per saber si han probado bien Lleida, la pregunta és, cassola de tros o cargols a la llauna? Cargols a la llauna. Buah, vaya inventada, chaval. Per què, Ramón? Per què? Cassola de què? Cassola de què? No ho sabeu, no, què és, cassola de tros, puta, eh? No, no, no hemos pillado, men. Quin farell de cabrón. Sí, sí. Lian. Aida, però molt bé, Roger, perquè has anat a tiros segur. Vull dir, seriós i a tiros segur. No sé. Home, Lleida cargol, sempre. Jo estava pensant que pas de dir la cassola i la teniu liada, como le pregunten lo que es. Quin paio, quin paio, quin paio. Molt bé. Bueno, va, ens veiem, estem en contacte i ens diem cosetes. Que tingueu molta sort i cuideu-vos molt. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu, adéu. Adéu, adéu.